Pasando por las gotas de Colombo, escuché entre las palmeras el ritmo africano de los dos. La negra se contoneaba y de su garganta portaba un ritmo alegre que me contagiaba el coro que dice así, el coro que dice así. ¡Ay, soba, ay, soba, ay, soba, Mariana! ¡Mariana, soba! ¡Ay, soba, ay, soba, ay, soba! ¡Ay, soba, ay, soba! ¡Mariana, soba! ¡Y el negro africano que sí la soba va! ¡Mariana, soba, ay, soba, ay, soba y hasta que te dé la lana! ¡Mariana, soba! Sigue sobando a Messi, Mariana Mariana, soba Ahora que te hago en el bosque, te dejo tu mamá Mariana, soba Así, así, sigue sobando Sigue sobándome ahora mami, ahora que estoy gozando Así, así, estoy gozando El licha africano casi la llamaba y el tambor que repicaba Así, así, sigue sobando Pero que soba y soba, ay, pero que soba y soba Sigue sobando Así, así, estoy gozando Bueno, Marquito Llegó el momento de la sobalera Bueno, Bush Hay que chó, ay, chó Hay que chó, ay, chó Hay que chó, ay, chó ¡Gracias! ¡Gracias!